La tierra hizo la samba de ayer, como lo hacía mi abuela. Si me parece verla, pañuelo al aire volar, si me parece verla en la cinchera verás. Años pasados no volverán, no aparezcan en mi memoria. Jinetes de a caballo llegan al carnaval. Jinetes de a caballo llegan al carnaval. Jinetes de a remontos, llega la gente al lugar. Cajones de cerveza, de mesa en mesa, va a invitar. Cuando la orquesta suena, baila mi abuela. Cajones de cerveza, de mesa en la ciencia, va a invitar. Como si serpentinas sigue la bailarina brindando danos a mi amor. Debajo en la entramada la bailarina. Años pasados no volverán, refrescan mi memoria y desde el caballo llegando están al carnaval. Y desde el caballo llegando están al carnaval. En el piquete de bombo llega la gente al mar. Caballo de cerveza, de mesa en mesa, pa' invitar. Desde acá, cuando la gente suena, baila mi abuela. Caballo de cerveza, de mesa, pa' invitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!